1 2 y 3 hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a evolve hacía tiempo que no subía algo de evolve he estado un poco liado se me han acumulado varios juegos y lo he dejado un poquito abandonado pero sigo jugando lo es vamos a echar una partida de evacuación con goliath meteoro no suelo usar este monstruo porque no lo tengo subido lo tengo muy bajo de nivel así que la cosa puede puede ser que esta vez no ya sabéis que con los monstruos que tengo de bajo nivel me cuesta más trabajo en ganar así que bueno vamos a hacer aquí correr porque de todas formas me van a seguir exactamente igual además los saltos los pega demasiado demasiado bajo no no avanza mucho este este monstruo no sé por qué vamos que necesito comer necesito papear necesito papear mira vamos a caer encima de esos dos yuuhu toma ya niño de lleno niño hostia que puntería vale vamos a ir ya un poco en sigilo y mira aquí hay un bicho roca bicho roca bicho roca vamos vale vamos vamos tú puedes con él vale de todas formas tenemos ahí vienen ya ahí vienen ya viene de easy ahí viene de easy ahí viene de easy bueno pues pelearos con este es de cuidado que ahí me quito vida pelearos con este mientras que yo avanzo ahí ahí se van a pelear ahora con ese ahí ahí se están peleando viene bien viene bien que se peleen ahí mientras que se distraigan yo mientras seguiré comiendo ahí mira aquí creo que está el que se regenera vida ah no 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 es ese no es ese me he equivocado bueno esto por muy pequeñito que sea me los amo igual hombre si viene de easy por ahí venga pues pelearos camino con este no no tú ustedes tú peleate con aquello vale yo como aquí ahí 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 hostia ah no digo coño están ahí se hubiera tenido los de la roca hostia pues creo que voy a dar la vuelta porque ese tiene algo especial vale vamos a ver se están peleando con con el que tenía algo especial pero claro con la guía el problema que hay que por mucho que des la vuelta vamos a dejar vamos a hacer un poco aquí de sangre y vamos a dar la vuelta y si ahora pierdo algo de vida por lo menos pueda cogerlo de ahí uy vale creo que era por aquí no por aquí arriba vale vamos en sigilo total no 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 avanza avanza no no pero no mierda nada me han descubierto no entiendo yo la ía que siempre te pilla sí o sí salto opa bien vale una mina en serio hasta luego mina vale pues nada aquí es donde he dejado todo el tinglao este bueno esta gente para que esto para que me lo voy a comer esto lo voy a destruir para que no se puedan regenerar eh cachilama los tengo pegados los tengo pegaditos pegaditos que el problema es que no avanza mucho tengo que evolucionar eh vamos rápido rápido evoluciona venga ya va a venir ahora un mono aquí a atacarme en serio flipa con el mono vamos a coger un poco de roca eh salto y aliento la carga va bien la voy a usar para escapar rápido rápido que vienen vámonos vámonos es que es increíble ya te digo yo que es que es increíble increíble los cazadores como corren tío y cuando tú estás corriendo cuando usas los cazadores es imposible coger al monstruo tío y sobre todo un sobre todo un goliat tío que me estás contando si es que los tibos pegados los tibos pegadísimos al culo vale ahí creo que se han entretenido con con la peña con todos los de estos que habían con todos los lobos voy a intentar ir en sigilo a ver si puedo despistarlo pasa que si me meto por aquí pierdo vida vamos a ir por el borde ves por aquí me baja el escudo pero bueno tampoco es tanto pero vamos a ir en sigilo y hay que procurar ya que no quiero que se alargue mucho esto tú, ven aquí hay que subir lo más rápido posible aparte de que tengo que hacer ya un ataque contra ellos porque tengo tengo que debilitarlos no me interesa ir con un monstruo de nivel bajo no me interesa ir ya atacar el generador siendo nivel bajo vamos es que no es que no tendría muchas oportunidades venga a ver si ya vienen por ahí vamos 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 ya me da igual alertarlos porque total si siempre están detrás mía vamos 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 bueno que ya puedo evolucionar ¿dónde están? va vienen cerca no puedo evolucionar pero vamos si evoluciona está en el nivel 3 ya vamos a hacer una cosa vamos a enfrentarnos a ellos vamos a dejar aquí un poco de cadáveres y vamos a enfrentarnos a ellos un poco a ver si puedo quitarles algo de vida aquí ahí en cuanto tenga quitado el escudo me voy ahí de lleno me puedo subir aquí arriba perfecto si me puedo subir aquí arriba perfecto a ver si suben ahí 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 les doy de lleno uy no 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 era mi intención caerme vale cuidado que no tengo el escudo cuidado que no tengo el escudo pero si me puedo poner aquí detrás venga venid toma toma ya de lleno vale vámonos de aquí no vámonos ahora de aquí vale me han puesto un dardo rastreador muere madre mía tengo que recuperar escudo rápido que vienen por allí que vienen por el fondo vale vale la cosa se complica vale la única posibilidad que tengo yo ahora es evolucionar no 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 evolucione no evolucione porque están aquí joder en serio tío vale que se distraigan aquí con el cangrejo vamos 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 vienen vale ahora si puedo evolucionar porque se van a distraer tendría que haberme ido donde está la la zona de el salto y la piedra va me tenía que haber ido donde estaba el generador vale porque aquí la única posibilidad que hay es cargarse el generador vamos a recuperar un poco de escudo y además no tengo el escudo entero no tengo el escudo entero tío si lo hubiera tenido entero me hubiera ido directamente a por el generador no que ahora ellos se van a ir al generador y lo van a cubrir ya pero bueno y más en esta zona vale vale están ahí están ahí detrás vienen 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 rápido rápido pero pero vamos a ver por donde ah por ahí detrás vale no 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 quiero la piedra porque no ha saltado la piedra vale vale vamos a ir vamos a ir a donde está el médico vale fuera vamos a ir a por es que no sé donde está el médico no caigo ahora es mito vamos a ir a por vamos a ir a por bueno aquí está emet 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 no 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 vale fuera médico vámonos de aquí vámonos que tenemos que recuperar Esquido, vale, primero ya le hemos dado un poco de caña al médico. Vamos a coger aresmitos y vamos a coger vida. Vida, 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 vida. Bueno, no, escudo. Venga ya, ¿en serio vais a venir aquí? Pero tío, ¿en serio? Bueno, nada, tú por venir solo. Vas a morir, chaval. Eso te pasa por venir solo. Te voy a dar super caña, vamos. Caña hasta morir. Encima te voy a mover. Cometelo, cómetelo. Venga, toma, por chincharme. Vamos a comer todo lo que podamos, que hay que recuperar escudo. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, tío? Que son pesados. Qué pesados son. No paran de seguirme, coño. Quedarse en el generador. Vamos a coger un poquito aquí. Vale, 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 vale. Vamos a recuperar el escudo. Y cuando recuperemos el escudo entero, vamos a tener que ir. Y esta partida de caza se va a alargar muchísimo. Bueno, aquí no te vayas. No te escapes. Vamos, vamos. Que me está costando. Me está costando. Ya sabéis que cuando es un monstruo de nivel bajito, cuesta mucho más. No es imposible. Pero cuesta. Vale, ya con esto creo. Vale. A ver dónde están. Ahí ese Daisy que le alerta. Oye, ¿por qué no me salen dónde están ahora? Mira las miras que han puesto, oye. Un peñasco. Vamos a ir a por el Blink Markow también ahora. Vamos a por Blink Markow. Que este es el más poderoso arismito. Lo vamos a intentar alejar todo lo que podamos. Peñasco. Fuego. Y fuera. ¡No! Ataque aéreo, ataque aéreo. No, joder, que eso hace mucho daño, tío. Joder, con los enganches. Madre mía. Lo tengo muy chungo, ¿eh? Pues nada. Aquí arriba. Vale, a ver si suben aquí arriba. No tengo escudo. Es que me han quitado el escudo en 0,2, tío. Me quitan el escudo demasiado pronto. Vamos, subir. Subir. Vale, Emmett. Vale, le he dado a Emmett. A ver si cae la cúpula. Necesito que caiga la cúpula, tío. Ahí, perfecto. Que necesito recuperar escudo. No me puedo atacar a... A sin... A pleno pulmón. ¿En serio vais a venir? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Si tienes huevos. Vamos a alimentarnos. Me está costando, ¿eh? Me está costando. Lo reconozco. Vamos a ver. Hay algo que alimentarse por aquí. ¿Viene Emmett? ¿Viene Emmett? Sí. Venga, ven, ven. Emmett, fuera. Tu gran error, venir solo. Tu gran error, venir solo. Venga, ya. No me dejo nada que te ha atravesado. Me está haciendo la 3-14, ¿eh? Lo que yo suelo hacer con ello. Vamos, Emmett va a caer, pero ya. No lo dejo vivo. Ahí está, fuera. Ah, por Hank. No, no, es ataque aéreo, no. Joder. Fuera. Que tú no lo revivas. Vamos, vamos. Vamos. Maggie. Me ha traído otro. Ahora Daisy. No, te tengo, no. Vas a caer. No. Vale, ya están fuera. Están todos muertos. Daisy fuera y ahí gana el monstruo. Sí, señor. Uf, ha costado, ¿eh? Me ha costado un poquito. Ha sido una partida larga. Pasamos al siguiente día. Vamos a ver qué tienen en contra los cazadores. Oh, vale. Más enemigos para los cazadores. Se abre la jaula. Bueno, más enemigos para los cazadores y más alimentos para mí. Vale, vamos allá. Sí, sí. Bueno, he elegido rescate. Así que ya sabéis. A correr. Hay que correr lo máximo posible. Goliat Meteoro. Esta vez nos toca... Kaira, Parnell, Jack y Suni. Vale. Vamos a alimentarnos un poquito. Rápido. Lo más rápido posible. Vale. Este mapa hay que ir para allá. Vamos a ver si sale... Oh, estoy al final del mapa. Hay que ir para el otro lado. Vale. Ellos van a caer cerca de... ...de donde están. Rápido. Lo más rápido posible para cargarnos a estos dos. Tenemos que cargarnos a estos dos lo más rápido posible. Vale. No, no, si yo no te abandono. Vale, nos lo comemos. Y aprovecho que me como a este. ¿En serio? ¿En serio va a venir un mono de estos y me va a venir a dar por culo? ¿En serio? Va, van a rescatar al otro. El puto mono, tío. El puto mono me ha jodido la partida. Los monos estos de los cojones. Que son por culeros, tío. Son por culeros. Venga, pues ya. Ahí me ha fallado un superviviente. Así que lo que me interesa, ahora mismo, es alimentarme y esperar a que salgan los otros. Intentar subir de nivel. Me la juego. No, 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 no. Que viene, que viene, que viene. No, que va, que va, que va, que va. En nivel 1 es imposible enfrentarse a esta gente, tío. Que rescaten a ese. Que no hay problema. Yo mientras aquí lo que hago es subir de nivel. Aprovecho. Y vamos allá. Aliento. Y esto, vamos. Que rescaten a ese. Yo ahora invito lo que hago es como esto. Y ahora tengo que ir a por los otros. Vamos a tirar por aquí. El problema que tiene Goliat Meteoro es que lo veo muy lento, tío. Lo veo muy lento. Vale. Va, vienen por aquí, tío. Va, ya han rescatado a uno, tío. Hay que matarlo, tío. Hay que matarlo. Vale. Vale, uno muerto. Pero han rescatado a otro, tío. Oh, qué mal lo tengo, tío. Lo tengo muy mal, eh. Muy mal. Como no mata a ese superviviente, lo tengo chungo, eh. A ver, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vais a venir? Es que encima no tengo enemigos aquí, tío. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Venir de aquí, venir de aquí. Lo necesito. Gracias, gracias. Ahí, ahí. Aliméntate. Ahí viene, ahí viene. Vamos, rápido, rápido, rápido. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ha venido solo para acá. Ha venido solo. Pues sí que es valiente, eh. Bien, bien. Fuera. Eliminado. Vale, pues ya está esto. Ya está hecho esto. Esto ya está hecho, chicos. Esto ya está hecho. Han cometido el error de venir ese solo. Y ahora están por aquel lado. Lo cual... ¿Eh? ¿Quién está diciendo algo por ahí? Vale, vamos a ir a por este. Ah, bueno, me faltan dos nada más. Así que voy a por los dos estos que están aquí al fondo. No, has muerto, pero vas a morir. Vas a morir. Fuera. Y este también fuera. Sí, sí, sí. Te vamos a abandonar totalmente. Ahí está. Bueno, ha costado un poquito al principio, pero se ha podido controlar. Bien. De momento vamos ganando 2 a 0. Vamos a ver ahora qué tienen en contra. Vale, las sanguilas. O las... ¿Cómo se llueve? Ay, lo que te chupan la sangre. No caigo. Se me ha ido completamente de la lengua el nombre de... Las sanguihuelas, ¿no, eh? ¿No las sanguihuelas? Vale, vale. Bueno, pues nada. He elegido nido. Así que esta sí que tengo... Yo creo que esta me va a costar. Vale. Esta vez no he elegido la carga. He elegido la roca. Pero bueno. Prometo buscar la forma de compensarlo. Vamos a intentar primero alimentarnos. Y luego evolucionar un huevo. Eclosionar. Val, Thorvald, Maggi de los Heriales y Zuni. Hostia, Maggi de los Heriales. No. Vale. Y tengo un huevo aquí cerca. Necesito enemigos. Es que apenas hay. No puedo alimentarme rápido. Necesito enemigos. Bueno, necesito bichos. Vale. Que contra... Si tengo contra más enemigos. O sea, contra más monstruos tenga aquí delante. Pues más rápido me puedo evolucionar. Pero claro. No. No. Rápido. Bien, bien. Vale. Comer para tener ayuda. Vale. Daño de salto. Aumentado. Vale. Los monos. Los monos. Aunque estos de luego no me dan mucho alimento. Pero bueno. Por lo menos son rápidos. Necesito evolucionar. Sí o sí. Que aquí no hay salida, tío. No hay salida. No hay monstruos. Aunque sean estos chiquititos. Me como. Vamos. Aunque sean los chiquititos. Rápido. Rápido. Uno más. Uno más. Para evolucionar. Vamos. Este chiquitito. Evoluciono. Rápido. Rápido. Hay que hacerlo lo más rápido posible, tío. Ahora sí que tengo que... El fuego. El salto. Y la carga. Ahora sí elijo carga. Vale. Vamos a eclosionar un huevo. Y va a ser este de aquí. Por aquí, por aquí. Bicho roca. Roca. Bueno. Alimento. Rápido. Vamos, 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 vamos. Vale. Incubando. Vale. Sal, bicho. Y vamos a por ello. La onda, si están aquí. Vale. Yo mientras ataco a uno, me concentro en uno. Me concentro en Zuni mismo, aunque tenía que ir a por el médico. Y yo aquí a por toda. Bien, 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 bien. A por Torval. Vamos. A por Torval, que lo tenemos. Bien. Vale. Aquí han caído. Queda uno, ¿no? Ahí tumbaron tres. Queda uno, tío. Vale. Trampero muerto. ¿Quién más ha muerto, tío? Amigo, aquí estás, eh. Val. Val, vas a caer. Vas a caer. Con un peñasco. Ahí está. Hemos ganado. Bien. Yo creo que ha sido de las partidas más rápidas de nido que he ganado. O sea, al principio digo que no tenía esperanza. Y ha sido la que más rápido he ganado. Vale, vale. Se estrella la nave. ¿Y qué sale de ahí? Vale, vale. Hostia, le salen esta gente. Bien, 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 bien. Son duros, eh. Vale, pues nada. Empezamos el día cuatro. Y he elegido rescate. Vamos a ver si nos sale rapidito. Y nos sale un poco mejor que el primer rescate que hemos hecho. Ahí va. Goliat Meteoro. Seguimos con Goliat Meteoro. Y luchamos contra Roquebald, Parnell, Griffin y Cala. Vamos allá. Como siempre, ningún enemigo por aquí cerca. Increíble. Vamos. 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 Muérete, muérete, muérete. Que hay que alimentarse, por lo menos para tener un poquito de escudo. Rápido. Antes tengo que ver a ver dónde cae. E irme rápido, rápido, rápido a dónde caiga. Ya viene, ya viene, ya viene. Rápido. Vamos para allá. Lo más rápido posible. Para cargarnos a estos dos. Vale, que yo creo que esta vez sí va a salir bien. No, no, pero vas a morir. Vas a morir, sí o sí. Encima. Me la amo. Vamos a por el otro. No, nadie te oye. Nadie te oye. Pasan de ti olímpicamente, tío. No te enteras. Vale. Perfecto. Los dos primeros eliminados. Bien, y ahora ya están aquí los cazadores. Lo cual me interesa. Porque han venido hasta aquí. Ahí. Perfecto. Vale, 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 vale. Vamos a ir a por los otros. Mira, de paso nos alimentamos un poquito. Rápido. Aunque tenía que haber elegido velocidad, pero no lo he elegido. He elegido regeneración de habilidades, que es más rápido. Bueno, aquí, por si acaso necesito evolucionar. Sí, te han herido. Pues más que te voy a herir yo ahora. Madre mía, que te voy a dar, niño. Pobrecita. Vale. Esta va a ser rápido. Esta va a ser rápido. Y puedo evolucionar y todo. O sea, me la voy a hacer en nivel 1. En nivel 1, chicos. Me voy a hacer este rescate. Ahí está. Y el siguiente. Pues nada más que tengo que matar a uno ya. Buah, hasta ha sido de puta madre. Vamos, esta ha salido de maravilla. Esta ha salido de maravilla. Y si hubiera puesto arismito el correr... ...acabaría antes. Buah, no hace falta ni evolucionar ni nada. Cuidado que vienen por detrás. Esto simplemente, pues me voy al que esté más lejos. Bueno, ¿qué coño es más lejos? A este mismo. Así no pierdo tiempo. Hola, ¿qué tal, amigo? Vas a morir. Vas a morir. Ya. 1, 2 y 3. Madre mía, brutal, tío. Esta ha salido de maravilla. Ha salido redonda, redonda, redonda. Bueno, pues nada, chicos. Pasamos al último día. El día del generador. Vamos a ver si conseguimos destruirlo. Ya se hemos quedado todos los bolíos ahí reunidos. Venga, chicos. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Bueno, pues nada. Vamos a seguir la estrategia que siempre suelo hacer. Que mis ayudantes se encarguen. Ahora, aunque como voy en nivel 3, pues sí. Mira ahora que lento anda, ¿eh? O sea, fijaros que lento anda ahora. Venga ya, ¿en serio me han quitado ya escudo? A ver, pues vamos a recuperarlo. En rescate había elegido habilidades. Fijaros que lento va. Y lo rápido que iba es en rescate, ¿eh? Aquí va muy lento. Vale, esas torretas hay que cargárselas. Hay que cargarse las torretas. Rápido. Importantísimo cargarse las torretas. Vale, vamos a dar un poquito de ataque por aquí. Vamos a alejar a esta gente para que no ataquen a mis compañeros. Vale, Griffin va a caer el primero. Y vamos a encargarlo de Bleach. Bien. Mientras que se están encargando mis compañeros. Vamos a alejarlo de aquí. Vale, contra más lejos lo llevan, mejor. Fuera. Vale. Vamos a alimentarnos. Ahí, 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 ahí. De momento ya se han cargado el primer generador. Y los cazadores vienen para acá. Toma, peñasco. Me ha venido de lujo, niño. Vámonos de aquí ya. Estoy poniendo un poco de vida, pero ahora se van a distraer. Vale. Los puedo coger en el pasillo. Y distraerlos aquí. ¿Qué hago aquí? Me escondo un poquito, me recupero. Aquí no entra ni Dios. Aquí no entra ni Dios. Aunque me estén quitando un poco de vida. Vamos a coger aquí, rápido. Kaira. Ahora que están todos juntos ahí. Vale, yo me interesa... O sea, me está interesando ahora y me invito distraerlos aquí. Me lo llevo, aunque me queda poca vida. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlos. Porque me están quitando ya mucha vida. Vamos a dejarlo que se vayan. Y si vienen por mí, mejor todavía. O sea, se van a encargar los Goliath directamente de matar a todos, tío. O sea, de encargarse los generadores. Vale, se queden aquí. Se están quedando aquí. Perfecto. A ver, pues Kaira. Esto te pasa por subir para arriba. Venga, venga, venga. Que me encargo de Kaira. Fuera Kaira. Y ahora me piro. Ahora sí me piro. Ahí, ahí. Las torretas. Las torretas es lo que le estarán haciendo más daño ahora aquí a mis compis. A ver si nos podemos cargar. Aunque tengo muy poca vida, ¿eh? O sea, yo no puedo hacer gran cosa. Bien, se han cargado el generador. De puta madre. ¿Quitas de en medio? Quitaros de en medio. Me cago la leche. Vale. Ahora lo malo es que cómo me alimenta. Ah, vi. Allí al final hay un bicho. Bicho, bicho. Claro, ahora me tengo que alimentar aquí para poder coger el escudo sí o sí. Rápido, antes de que vengan. Vale, aliméntate. Ah, y se ha cargado ahora este... Vale, las torretas. Vamos a ayudar a mi compi. Desde aquí, aunque sea. Hay que cargarse las torretas. Vale, estas torretas que son las que hacen daño. Y aquella también. Quita de en medio. Vale, torreta. Vamos aquí. Vale, ya vienen por ahí los compis. Pero vamos a ayudarle aquí a cargarnos el generador. Vale, vámonos de aquí. Y ya, pues nada. Que vengan mis compis. Ahí viene otro. Yo lo que necesito es regenerarme el escudo, tío. Pero es que no hay enemigos aquí, tío. Aquí hay muy pocos, tío. Aquí hay muy poco para recuperar escudo, tío. Vamos, vamos. Recupera escudo. Ah, pero esto yo creo que ya está hecho, tío. Le queda muy poco, mira. Incluso desde aquí. Podría hacer daño. No hay ningún animal. Aquí, aquí. Pero hay cadáveres. Bueno. Habiendo cadáveres no hay problema. Vamos. Recupérate el escudo. Vale. Escudo recuperado. Escudo recuperado. Ahora lo vamos a hacer desde aquí arriba. Desde aquí llega. Le hago daño desde aquí. No, 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 no. Aquí hay tu parado. Tía, coño, que me han dado desde aquí. Vamos, ven aquí, Griffin. Venga, pues Griffin. Como Kaira no te ayude, vas apañado. Vale. Kaira fuera. Que diga Griffin fuera. Vale. Y mis compañeros ya se van a encargar de... Del generador. Yo mientras los distraigo aquí... Y ya está. Ahí está, sí, señor. Muy buena, tío. Esta ha sido bastante, bastante buena. Bueno, bueno, chicos. Hemos acabado con un pleno con Goliath Meteoro de nivel 1. O nivel, sí, porque lo que es la roca la tengo en nivel 2. El salto creo que lo tenía en nivel 1, creo. El aliento en nivel 2. Y el correr creo que era en nivel 1 o 2 también. O sea, vamos, que todavía no había pasado yo. El nivel 2 no lo había completado entero todavía. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. 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 Chao, chao.